Estamos muy contentos, estos microemprendimientos son un aporte semilla para 14 emprendedores de la localidad de Viedma que implica justamente respaldar a través de una política pública el Estado provincial a emprendedores para que puedan mejorar su economía familiar y también las economías regionales. Hice un proyecto, se lo presenté a la municipalidad como para que me puedan dar una ayuda económicamente para en sí comprar las herramientas y poder seguir ejerciendo mi labor, mi servicio de jardinería, el Wemenvir y también la idea también como familia hacer una cooperativa, una cooperativa de mantenimiento de parquización y mantenimiento de aulas y de esas cosas que eso ya lo requiere más mi esposa. Pero en sí agradecido primeramente con Dios por todo lo que vamos logrando de a paso a paso esto sabemos que es de a poquito y sabemos que lleva mucha constancia creemos que seguimos avanzando y con el objetivo de poder armar la cooperativa para seguir ejerciendo mi trabajo y brindarle un servicio más a la comunidad de Viedma. Es lo fundamental porque a veces a uno económicamente le cuesta salir y tenemos el apoyo del Estado, del municipio, que pueden contar con nosotros y que ellos también cuenten con nosotros que lo que pedimos es para el trabajo y como decía hoy Pesati, es para llevar el pan a la casa. Gracias. 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 Gracias.